El Padre Celestial El Padre Celestial No hay quien me detenga Soy un victorioso Siempre venceré en la guerra Con el todopoderoso Alzo mi bandera Muy lleno de gozo No hay quien me detenga Soy un victorioso No hay quien me detenga Desde que mi vida transformó Yo siento paz en mi corazón Si todo lo que había en mi cambio Ay con la dulzura de su amor El mismo que un día llegó a mi Solo para darme redención El que entregó su vida por ti También quiere darte salvación Cambió mi la mente en baile Mi tristeza en alegría Yo no era más que un cobarde Y me vistió de valentía Cambió mi la mente en baile Mi tristeza en alegría Yo no era más que un cobarde Y me vistió de valentía Alzo mi bandera Muy lleno de gozo No hay quien me detenga Soy un victorioso Siempre venceré en la guerra Con el todopoderoso Alzo mi bandera Muy lleno de gozo No hay quien me detenga Soy un victorioso Gracias 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 por ver el video.